Se está vendiendo este tractor, es marca Jondier, es modelo 2015, su referencia es un 5090E, tiene 2.784 horas originales de trabajo, únicamente se ha trabajado con un rolo. Este tractor tal cual como ustedes lo aprecian, está en muy buen estado, tanto mecánicamente como estéticamente. Ubicado en la ciudad de Villavicencio, el dueño está pidiendo 125 millones de pesos. Quien desee negociar, quien necesite mayor información, mayores características, debe contactarse a ese número que aparece en pantalla, ese es directamente del dueño, quiero pedirles el favor de que le compartan este video de pronto al amigo de la finca, a los agricultores, de pronto a ellos les pueda interesar este tractor y mil gracias por dejar un buen me gusta. Gracias por ver el video.